Muy buena tarde, quiero felicitarlo por esta gran iniciativa, esto es algo que es importantísimo para la comunidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Bueno, mi experiencia en términos general del Festival de Ciudad ha sido única, ha sido genial. Cuando trabajamos con pasión y con empeño todo se puede lograr y este año ha sido un año muy importante porque este año hemos crecido diría yo un 50% de hacer el Festival de Cine en Washington Hines, ahora nos vamos tres días a la 42, si quiere, para tratar de atraer un nuevo público porque creo que el cine dominicano está en un momento que ya no son temas coloquiales sino son universales. Me gustaría saber, ¿qué te sirve de motivación para seguir adelante? La locura, la locura, una pasión inverosímil en real. Yo amo el cine desde pequeño, yo tengo 25 años trabajando en la industria de los festivales de cine y yo creo que moriré haciendo lo mismo y estoy buscando una persona más joven que prosiga con mi legado. Así será, te queremos desear suerte y muchos éxitos. Muchísimas gracias.